Vamos a llegar con Doña Licho a llevarle su agua y su televisión y lo que sigue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, gracias. Yo quiero que me lo bendiga a a las personas que me lo bendiga. Al señor que se la regaló. Al que se la mandó regalar. Al que me la mandó y que Dios me lo bendiga y le dé muchas bendiciones. Sí, gracias. Por todo lo que me está ayudando. Y alguien más le ayudó con lo de la con lo del baño. A todas las personas que me ayudan y a las que no me ayudan los bendito. Todos los días que me levanto pido por el mundo entero, por todo, por todos los seres humanos. Sí, así debe de ser. Y les digo Dios que a mí no me abandone. Así es. Qué bueno, eso es bonito. ¿Y ya vio que no la abandona? No. Me da gusto porque nunca había tenido una de esas. Ahora ya iré con su control. Para que ya no sé que tenga que parar, apagarla o prenderla. Me dice nomás dónde le vamos a la abuela. Sí, señorita. Se están programando los canales. Nomás dónde le voy a apagar. Y dónde le voy a alcanzar. No sé, no sé qué, qué decir. No, no se preocupe. Sí. No se preocupe. Nunca nadie me había ayudado así. Ahora ya ve. Le digo a Diosito que no me dejes sola. Yo le pido. Cuando siento que me hace falta algo. O cuando no tengo que comer, le digo a Diosito que aquí estoy, que no se olvide de mí. Y si ese día no me dio, o ya me dio tarde, le agradezco y hasta otro día también. Sí, así es. Así debe de ser todo el tiempo. Dale, muchas gracias siempre. Y ahora enfóquese en las cosas bonitas de la vida, como estos regalos que le han hecho. Enfóquese en esos bonitos regalos. Y mire, eso es una manera, eso es una manera de Dios. Nunca he tenido nada. Siempre me han hecho falta muchas cosas. Entonces enfóquese en que esas son respuestas de parte de Dios, de nuestro Creador, hacia usted. En que son muestras de cariño que él le manda a decir por medio de personas que estamos aquí de carne y hueso, por medio de ellos, les dice, mira, yo sé que tú necesitas. Yo sé que tú ocupas ayuda y él le está respondiendo a usted de esa manera. ¿Ok? Y mire, ahí está ya la tele. Aquí está el control. Mira, aquí la va a apagar usted. Póngala en el rojo. Ajá, póngala. Ahí está. Ahora vuelve la otra vuelta. Una sola vez nomás, ¿eh? A ver. Ya, ya. Nomás una sola vez le tiene que dar. Espérese, ahí está. Ahora aquí está el canal. Dele para arriba. Para arriba. Ajá. Ahí cambia de canal. Espérese, ahí está. Espérese a que salga la imagen. Ahora dele otra vuelta para arriba. ¿Para arriba? Ajá. Sí. Es otro canal. Otro canal. Ahí está. O para abajo, para si se quiere regresar. Y el volumen es aquí, mire. Le subo aquí. Sí, súbele ahí. Dele más. Hasta que usted diga que ya escucha bien. Sí. Y aquí para bajarle. Y ahí es para bajarle. Es todo. Entonces aquí la apaga. Aquí le cambia de canal. Aquí le sube. Aquí le baja. Esto es para si quiere escoger un número en especial. Si usted dice, quiero ver el canal, el canal, por así decirlo, 22. Usted nomás le pone los dos números rápido. Los números. Ajá. O el 33. Ahí está. O le pone el 24. De aquí para abajo, nada. No, no. Para que no se le vaya a desprogramar alguna función. Ajá. De aquí para abajo, nada. Así es. Mire, 23. Ahí está, Mire. Dios. Mire, esos programas tan bonitos para que los mire, Mire. Sí, sí, pues no, ahorita busco por un programa. Bueno, allí no podía. Ajá. Porque no tenía ni, 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 ni de este. Ajá. Ni aquí, cada rato se estaba pagando. Ajá. Y, este, pero ya trato de no estar viendo cosas. Cosas negativas. Que me despierten, que me ponen triste porque, porque siento fe y todo eso. Ándele, mire, esas cosas son bonitas porque mire la creación de Dios, todo eso, Mire. Ahí pasan animalitos y todo eso. Sí, 8, para la misa. Ándele. Los rosales. Sí. Para las caricaturas, misa. Sí. Sí. Los rosales. Sí. Sí. Ándele, en el canal, creo que es el 16, pasa películas mexicanas bonitas, chistosas. Sí, y todo eso. De cantinflas y eso. Es que, que no debo de ver cosas que me despierten porque me hace, me hace mal. Sí, así es, evite esas cosas. Ahí. Déjale, ¿dónde le pongo el agua, entonces? Acá adentro. Acá adentro. Ah, en las teles. Es el agua de tomar. Sí. Esta aire. Aquí le traje un paquete grandote. Se lo voy a poner aquí. Sí, aquí. Aquí. Aquí está su chancleta. Y esta la voy a poner aquí. Y ya cuando tenga baño, ya me voy a bañar aquí. Ándele. Ándele. Ándele, ya se lo vamos a arreglar. Nada más que ocupamos ir primero, tener descompuesta mi camioneta y ocupo ir primero ya a comprar las cosas que voy a necesitar y ya venir este día con día a hacerle el trabajo, ¿ok? Sí, está bien. Deja entonces, le quito la televisión. Así como dice usted, me dice mi hija cuando me marca. Ajá. 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 Ok. Y yo sigo, y sigo teniendo aquí un S. Sí, está bien. No, sí, sí, un día Diosito me la regalas, que yo pueda, que yo pueda, este, hacer ejercicio. Sí. Para mi cuerpo. Claro que sí. Porque sí, sí debo de hacerlo, me dijeron que para que me hice. Y sí, rodillas no se me dicen. Ok, vamos a tomar en cuenta eso, ¿eh? Sí, sí, Dios quiere. Ándale, pues primero, ahorita ya lo que sigue es lo de su baño, ¿eh? Sí, lo de mi baño. Nomás eso va a tomar, a más tardar para mañana, porque ahora me voy a poner a conseguir las cosas, si alcanzo a venir ahora, ahora, y es que estoy haciendo más despensas, así, necesito ir a entregar despensas, pero se le va la atención ya a su baño, ¿ok? Sí, está bien. Puede ser ahora en la tarde, o a más tardar mañana, empezar a cambiarle la taza del baño, ¿eh? Sí. Sí. Ajá. Y va a quedar, este, con agua para el baño. Agua caliente. Sí. Agua caliente y para que ya no le eche agua con cubeta. Sí. Este, porque no sirve ya la... Sí, le vamos a cambiar la taza. Sí, le vamos a cambiar la taza y le vamos a echar su, para que nomás le apachurre usted y baje el agua. Sí, y va a ser agua de esta misma. Sí. Pero cuando pase a DC, ¿se la va a calentar con el sol? Ah, de la regadera va a salir agua caliente. Va a ser de luz para que... Sí, no, usted nomás le abre la llave y no tiene que prender nada. Ajá. Sí, ya me voy a bañar con agua. Sí, ándale. Así es. Para que no esté, para que no esté, este, batallando, trayendo agua para acá. ¿Verdad? Sí, la traigo ya poquita. Ajá. Para no decirle a nadie, porque... Bueno, pues se me cuida, ¿eh? Gracias. A la persona que me traje a la tele. A todo el mundo, a todo el mundo que esté cooperando para mí. Sí, está bien. Para usted, porque usted... Sí. Déjame llevar esto para que no tenga basura aquí. Sí, está bien. Para usted, que usted se quita... Sí, está bien, de nada. Para todos los... Gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios y este... Dios me lo bendiga y bendiga a su mamá, que tú es bonito, bueno. No, no se preocupe. Él es por medio de usted. Sí, así es. Por medio de las personas. Él usa a las personas que no tienen malas intenciones para ayudar. Porque creo que sí que hay personas que son malintencionadas. Sí, eso sí es, Héctor. Y que no hace las cosas por mí. Así es. Ándale. Que esté bien, ¿eh? Dios me lo bendiga. Sí, adiós. Gracias. Se cuida. Sí, igualmente. Ya voy a cerrar. Sí, ándale. Ahí, ciérrale bien ahí con llave. Sí, ahora sí. Ya la arreglé. Sí, claro. Nos vemos. Dios. Sí. Oh, mire. Pásame el desarmador. Pásame el desarmador. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.